Bebí agua de cúrcuma y 10 minutos después quedé espantado con lo que sucedió. Esto es lo mejor que he encontrado de este año. Bienvenido a tu canal favorito de salud. Si es tu primera vez en este canal, te invito a darle me gusta al video, suscríbete y presiona la campanita para que seas de los primeros en recibir cada nuevo contenido. Si ya eres parte de la familia, te lo agradezco y quisiera que me escribas para dejarte un afectuoso saludo y un corazón. Hay muchas maneras de disfrutar de los beneficios de la cúrcuma o cúrcuma de la tierra. Y uno de los principales es beber el agua con cúrcuma. ¿Ya la has probado? Si tu respuesta es no, entonces no sabes de la maravilla que te estás perdiendo. Nuestro ingrediente especial de hoy es la cúrcuma, pero imagino que en tu país tal vez se conoce por otro nombre. Me gustaría que me digas en los comentarios con cuál nombre se conoce en tu región. La cúrcuma es una raíz de la familia del jengibre. En todo el mundo hay más de 100 especias de la familia de la cúrcuma. Pero la cúrcuma que conocemos es una especie que se destaca por su acción antienvejeciente y antioxidante, además de poder reducir el riesgo de la enfermedad de Alzheimer. La cúrcuma también protege contra varios tipos de cáncer y tiene una acción antiinflamatoria. Si consumes un vaso de agua de cúrcuma en la mañana, esto te puede traer muchos beneficios de los que te puedes enterar hoy si miras el video completo. Además, para el final del video te diré por qué incluso los médicos recomiendan beber el agua de cúrcuma en ayunas. Sin más preámbulos, empecemos. ¿Cuáles son los beneficios de beber agua de cúrcuma todos los días? El primero de ellos es que es un aliado contra la artritis por su acción curcumina antioxidante. La curcumina ayuda a aliviar la artritis, porque en esta enfermedad los radicales libres son responsables de degenerar las articulaciones. La combinación del efecto antioxidante y antiinflamatorio de la cúrcuma reduce los síntomas de artritis, como la rigidez de la mañana, el edema hinchado y el dolor, lo que es bueno para el corazón. Antes de pasar a los otros beneficios, te invito a compartir esta información con tus amigos y familiares en tus grupos o redes sociales. Esto le puede ser muy útil. También quisiera saber desde dónde estás viendo este video, para así conocer tu hermoso país y así saber desde dónde me apoyas. Continuemos. Número 2. La curcumina es capaz de prevenir la oxidación de colesterol en el cuerpo. El colesterol oxidado es el que daña los vasos sanguíneos y si se acumula en las placas endurecidas, puede tener un ataque al corazón o un derrame cerebral. Esta acción evita la oxidación del colesterol y puede ayudar a reducir la progresión de la aterosclerosis y otras enfermedades cardíacas. Número 3. Tiene una fuerte acción antiinflamatoria. La curcumina es considerada el principal agente farmacológico en la cúrcuma. En numerosos estudios, los efectos antiinflamatorios de la curcumina son comparables a la de la hidrocortisona y diclofenaco, que son fármacos antiinflamatorios muy potentes. A diferencia de estos medicamentos, que son asociados con efectos secundarios significativos, como formación de úlcera y disminución en el número de glóbulos blancos en la sangre. En cambio, la curcumina no produce ninguna toxicidad. Número 4. Ayuda en la pérdida de peso. La curcumina actúa inhibiendo la lipogénesis, que es la producción de grasa a través del cuerpo. Esta especie puede reducir el potencial de grasa corporal cuando se inghiere. La dosis indicada es 5 gramos al día, el equivalente a una cucharadita. Número 5. Actúa contra la depresión. La curcumina es segura y efectiva en el tratamiento de estados graves de depresión en comparación con la flocetina. La efectividad de la curcumina es similar a la de medicamentos antidepresivos, pero la curcumina no tiene ningún efecto secundario asociados con estos medicamentos, e incluso proporciona beneficios adicionales, como aumentar los niveles de neurotransmisores, como la serotonina y dopamina, que son responsables de la sensación de bienestar. Si conoces a alguien que tiene depresión y toma medicamentos para eso, te pido que le compartas este video para que sepas sobre esta alternativa. Número 6. Mejora la digestión. El consumo diario de cúrcuma mejora tu digestión e incluso alcaliniza tu cuerpo. Es tanto así que hasta los médicos están recomendando agua de cúrcuma todos los días. Después que yo me enteré de todo esto, lo empecé a tomar cada día y me di cuenta de que había mejorado mi humor. Me siento más enérgico e incluso pude perder algunas libras de más. Si vas a empezar a probarla tú también, me gustaría que vuelvas en unos días y me comentes qué tal ha sido tu experiencia y cómo ha mejorado tu salud con este remedio natural. Ahora pasemos a conocer cuál es la mejor manera de preparar esta nutritiva agua de cúrcuma. Tan solo debemos agregar un poquito de cúrcuma en polvo en un vaso de agua a temperatura ambiente y remover. Después de un momento, vas a empezar a sentir los beneficios. Es bueno recordar que si tienes alguna condición o problema de salud, primero necesitas consultar a tu médico para recibir más información. Así que ya sabes, si quieres darle un impulso a tu salud, entonces comienza desde hoy a probar el agua de cúrcuma y coméntame luego cómo te fue. Esperaré noticias tuyas en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, dame el emoji de un animalito en los comentarios, así sabré que viste el video completo. Recuerda que te puedes suscribir al canal, es gratis. Nos vemos en el próximo video amigos. Hasta luego. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!